¿Quieres agarrar? No, no. Disfrutando del mar aquí con un gran amigo, mi querido Carlos Pérez Zafra en su embarcación, el Aníbal. Y vemos cómo nos pinta el día de hoy, ¿sí o no? Mucha esperanza, mucha ilusión de pagar este día de pesca, de verdad. Ayer no cayó, lástima que, pues hoy así que ganó el marlin ayer. Ganó el marlin, pero el día de hoy tenemos muy buena vibra, muy buena... Actitud, actitud y fe. Actitud y fe, como lo acaba de decir el buen tocayo. Ya traemos cañas nuevas, varias cosas diferentes, algunos nudos que más adelante el buen tocayo nos va a decir cómo amarrarla para tener una buena experiencia en el anzuelo. Amigos, les quería compartir que nos dieron chance de manejar un ratito esta embarcación, que la verdad es que se han portado excelente acá a bordo de el Aníbal. Y sinceramente son un par de controles, les quiero platicar. En esto es para adelante y si yo aflojara esta palanca es hacia atrás, o sea, reversa. Y vamos a llamarlo drive y reversa. Y de este lado contamos con el acelerador, así que ya estamos casi listos para emprender nuestra aventura de pesca del día de hoy, del segundo día. Ya estamos viendo Cancún de este lado, pero lo más importante de este punto es que estamos respetando la veda en la parte de atrás. Por eso no hemos podido pescar, vemos los tangones levantados y solamente una caña en la parte de atrás, pero no hemos logrado pescar absolutamente nada. En un momento más vamos a empezar a lanzar para poder tener esta buena experiencia en el anzuelo. Desamarrando primer tangón. Desamarrando segundo tangón. Tenemos las dos cañas, pero les quiero platicar algo de estas dos cañas que nos están comentando. Primero, observen que va un poco rápido la embarcación, o sea, va a unos 12 nudos aproximadamente. Y llevan unos señuelos especiales que son para este tipo de velocidad. No solo es importante la velocidad, sino también el tipo de señuelo. Por ejemplo, el marlin, el vela y demás. Y un ejemplo de pez con dientes, la barracuda y el guapo, que son peces muy agresivos. Y la intención es tener cañas especiales para ello. ¿Por qué? Porque el marlin, al ser muy sensible, o el vela es muy sensible, va escupir el pedazo de metal, que sería un líder de metal. Y en el caso, y lo vamos a ver en este momento, un líder de plástico. En el caso del de metal, pues obviamente es para peces con dientes. Y eso es muy importante, porque al final, si no lo colocamos como tiene que ser, no vamos a lograr una buena experiencia en el anzuelo. Pues amigos, ya a este punto ya lanzamos los señuelos. Ya están las líneas, el downrigger, los outriggers. Ya nada más falta la caña central. Pero vamos a vivir una experiencia de verdad única en el anzuelo. Ya nos dio un pequeño asustito. Hoy pretende muchísimo. Y como lo decía nuestro querido amigo Carlos Pérez Zafra, que la verdad lo pueden seguir en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram. Como buen pescador y con una gran experiencia en el anzuelo que él tiene. Nos platicaba que el día de hoy, al estar soleado, con poca sombra, hay que utilizar señuelos. Que nos den un aparente semi-obscuros, que eso la verdad es que yo no lo sabía. Pero ya aprendimos algo, que cuando hay mucho sol, señuelos oscuros. Cuando hay poco sol, señuelos muy claros. Brinda de cobras rápido. ¡Ale, brinda! El cero. Ahora sí, tempranito, a buena hora, con la ayuda de Peter, Charlie, nuestro amigo Virgilio. Ya quedó el primero del día. ¿Aquí va esta buena, brinda? ¿Avanto esta? Sí, 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 está buena. ¡Bájale! ¡Bájale! Despacio, buenas, buenas, buenas. Tenemos líneas, tenemos líneas. Ya frenó, empiezo a chantearlo. ¿Aquí va? Despacio, despacio. Aliva, abajo, ya frenó, ya frenó, ya lo he puesto abajo. No, todavía no. Sí, sí, arriba, abajo rápido. Aliva, despacio, abajo, venga, rápido, balas. No tiene muy buena... No tiene muy buena presión, no tiene muy buena presión. No tiene que cambiar. No, es que le recuerdo. Un poquito, nada más. Ahí está. Ahí está bien. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Charlie! el barrio parece que no hay barracuda llevo linea llevo linea estamos dorados un poco más ay caray vean nada más que es barracuda o guapo? barracuda vean nada más la barracuda que hemos pescado está impresionante los jalones, el trabajo de toda la tripulación está enorme al ratito vamos a ver si alcanza premio la verdad es que nos pone muy contentos de hecho ya estábamos listos y era lo que platicamos del líder la verdad es que no se los voy a enseñar en un ratito más era un líder de acero especial para este tipo de peces y créanme la adrenalina y como jala este bicho es impresionante y y pues mis queridos amigos aquí a bordo de la embarcación el Aníbal de nuestro amigo Carlos Pérez Zafra estaba peleando con esta barracuda o no sé que sea pero ahí viene ya viene fuera del agua del agua vamos en el agua del agua y el agua se puede hacer un freundal y y una pequeña aguas, aguas, aguas y una pequeña barracuda vamos a hacer un catch and release, ¿verdad? esperamos no creo, tiene un montón de agua en el estómago se va a morir tiene mucha agua en la panza entonces la dejamos se va a morir ¿quieres agarrar? no, 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 al final la agarramos toda pues mis queridos amigos, tres barracudas dos dorados para el segundo día de pesca ningún fallo por parte de la tripulación en esta ocasión ahí está, ahí viene ahí viene, jálala jálala, jálala jálala, jálala se está tirando ahí está ahí está ahí está ahí viene el pico ahí viene el pico ¿qué hubo? dale, diga la madre ¿qué hubo Toño? ¿la agarro? es mierda es mierda no, güey es mierda todo el mundo se ponía a mirar donde se fue, güey me sintió el fierro pues mis amigos la emoción de estar en esta embarcación y el torno de pesca anima a cualquiera como dice un gran amigo mío mi querido tocayo Carlos uno de los rituales y de los placeres de la vida es disfrutar de la comida y qué mejor comida que algo fresco bien y aquí vamos a devolverle al mar algo de tanto que nos ha dado vamos a liberar esta barracuda pequeña vamos ¿cómo está la pelea? leo, leo, leo leo mis amigos las maniobras críticas de llevar bastantes cañas aquí el buen Víctor haciéndolo debido y el querido amigo Carlos Pérez Zafra logrando un nuevo pez cuidado 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 caballeros experiencia en el lanzuelo eso es experiencia en el lanzuelo señores ahí está la pequeña barracuda tomaron una experiencia en el lanzuelo increíble y la verdad es que les quería compartir un poco que realmente aquí saboreamos unas delicias de verdad espectaculares miren nada más un ceviche de verdad un ceviche muy 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 buenos por parte de toda la tripulación y bueno pues ustedes que hacen con sus peces como los preparan en mi opinión y gusto de verdad este ceviche con puro limón pimienta y sal quedó espectacular tuvimos la oportunidad de mezclar un poco de barracuda con dorado ya que eran un poco pequeños así que tuvimos la experiencia en el paladar la experiencia en el lanzuelo disfrutamos muchísimo de este torneo Cosme Alberto Magaña que es el torneo internacional de pesca en Isla Mujeres que se puso increíble la adrenalina fue algo único y yo solo te pido una cosa si te gusto este video nos acompañaste por todo este rato suscríbete regálame un like cuídense muchísimo nos puedes encontrar en Facebook en Youtube en Instagram como Armas a Fondo yo soy tu amigo Charmelo Ortiz y vamos a seguir sumando experiencia en el lanzuelo Coménice